Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz el Cordobés, es una joven de 23 años que llena de orgullo a sus padres. De padre torero y madre diseñadora, ella triunfa desde hace tiempo como creadora de contenido. Ahora, Alba ha hecho un alto en el camino y se ha sentado junto a su madre para compartir una charla sin duda irrepetible. Ha sido en el podcast A Solas con Vicky Martín Berrocal, donde hemos sido testigos de, según ella misma reconocía, la entrevista más difícil de su vida. 54 minutos en los que la ONU vence, ha contado con la presencia de su hija Alba, a quien ha agradecido su predisposición y sinceridad. Durante el encuentro ha quedado patente la complicidad y la buena relación que hay entre ambas, así como la confianza mutua que se tienen. La influencer ha sido la primera invitada de la diseñadora de moda en este nuevo formato de entrevistas. Un momento en el que Martín Berrocal ha recordado cómo tener un hijo no estaba en sus planes, aunque ha reconocido que ha sido lo mejor de su vida. Entre otros, han tocado temas como el bullying que Alba sufrió de pequeña, cómo ha gestionado el hecho de ser hija de dos rostros populares o la relación con sus padres. La joven también ha tenido ocasión de hablar del presente y se ha referido al plano sentimental y a su trabajo como creadora de contenido. En todo momento, Vicky se ha mostrado muy orgullosa de su hija. La ex de Manuel Díaz, el cordobés, es una mujer temperamental que atraviesa la mejor etapa de su vida, tal y como ella reconocía recientemente. Me he quitado los trastornos, confesaba el país recientemente, tras décadas de ansiedades, inseguridades y miedos. Alba, por su parte, ha compartido en su perfil de Instagram un avance de la entrevista que al parecer se grabó antes del verano. Estaba muy nerviosa, es mi primer podcast, y salí sintiendo que no dije nada, pero no callé ni un segundo, comentaba sobre lo que sintió. Uno de los temas que han abordado fue el de la separación entre Vicky y Manuel Díaz, padre de Alba. Cuando le dejaste con papá, yo no entendía que tú pudieras seguir con tu vida. Era raro, porque él siguió con su vida y lo vi bien, pero contigo tenía ese apego que no podía, me sentía sola, reconocía a Alba. La joven reconoce que se tomó bien que su padre rehiciera su vida, pero no tanto que su madre tuviera pareja. En el caso de papá, llegó Virginia y crecí con ella, no tuve que asimilarlo. Me daba mucho coraje que tú tuvieras novios, ha reconocido. Alba Díaz considera que la conversación fue una charla muy necesaria. Ojalá la disfrutéis mucho y os sirva a muchas mamás e hijas, decía invitando a escuchar el contenido del podcast. La entrevista concluyó de un modo que Díaz no podía imaginar. Llorando. Un hecho que demuestra su sensibilidad y el grado de sinceridad con el que se mostró ante las cuestiones planteadas por su interlocutora. Una charla cómplice en la que han tocado temas como el amor y el desamor. El sexo, la fama, la relación con los medios y las redes. También los retos actuales a los que se enfrentan a diario. Padres e hijos para establecer buena comunicación entre ellos. En resumen, casi una hora de conversación que no dejará indiferente a nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!